... Por el aire, en globo, por la tierra, en los mercados y por mar, porque no tenemos. Cualquier lugar es válido para captar la atención, el voto. Los políticos siguen de campaña a cuatro días de la cita con las uvas. ¿Qué tal? Buenas tardes. El tiempo de campaña se agota y continúan sin mostrar sus cartas en el segundo debate de ayer. Tampoco dejaron claro sus alianzas postelectorales. El último capítulo del juego de pactos Rubén Hernández va a tener que esperar. El enigma sobre los posibles pactos se mantiene y eso que anoche en el interior de este auditorio, tanto PP como Podemos, intentaron resolverlo. Y es que estos dos partidos están convencidos de que si se dan las condiciones, PSOE y Ciudadanos pactarán. Una hipotética alianza que los aludidos en ningún momento reconocieron. Ciudadanos, si puede, va a dar sus votos para que haya un gobierno socialista en Castilla y León. Nuestro pacto no será con el señor Mañuelco. Nuestro pacto no será con el señor Turaca. Nuestro pacto será con ustedes. ¿Pactaría el Partido Socialista en Castilla y León con Ciudadanos? Lo primero es el voto y luego la obligación de dialogar de todos los partidos políticos. Ese es el orden y no al revés. Fue la última oportunidad de confrontar ideas. Lo hicieron y dejaron claro sus posicionamientos, la mayoría de ellos discrepantes entre unos y otros. Mucho debate y poco acuerdo en una noche con alusiones directas y más preguntas que respuestas. Y en Zarzuela el Rey ha recibido a la nueva presidenta del Congreso. Felipe VI se ha reunido con Meritxell Batet. La presidenta se estrena con una situación complicada, la de los parlamentarios independentistas en prisión preventiva. La Fiscalía ha pedido al Supremo su suspensión y Batet ha solicitado explicaciones sobre el procedimiento para hacerlo. Este 22 de mayo nos deja un accidente laboral mortal. Un trabajador de 24 años ha fallecido en una empresa en el Bierzo. Lo vemos y también estaremos en Burgos, donde hoy se ha recordado a la misionera burgalesa decapitada cuando estaba enseñando en una aldea de África. Verónica González. La misionera fue enterrada ayer por deseo de sus familiares en el mismo pueblo donde la asesinaron. El jurado popular del caso de la niña Sara ya tiene las preguntas 138 que tendrán que responder para decidir sobre la culpabilidad o no de los dos acusados. El juez se las ha entregado esta mañana. El veredicto se prevé que esté listo para el viernes por la mañana. Luego veremos cómo es ese complicado proceso. Y en cuanto al tiempo, sigue la estabilidad. La tarde será soleada y calurosa. En Castilla y León las temperaturas continúan subiendo y los termómetros alcanzarán los 28 grados en Zamora y en Salamanca. En el resto, todas superarán los 25. No durará mucho porque mañana ya se esperan algunas lluvias. Fue el último debate. A cinco días de las elecciones, los candidatos volvieron a mostrar sus cartas. Todas menos una que sigue guardada. Los pactos postelectorales continúan sin respuesta. Aunque por lo que dijeron anoche, todos tienen claro quién va a tener la llave. Nos vamos hasta el recinto ferial. El escenario de ese debate. Allí está Rubén Hernández. Buenas tardes, Rubén. Supongo que no queda ni rastro de esta cita en la que nadie quiso soltar la última prenda. Nadie, Nati. Buenas tardes. Quiso decir nada que pueda pesar de cara a lo que ocurra este próximo domingo en las urnas. Por eso, aunque anoche en este auditorio se habló y mucho de un posible pacto entre PSOE y Ciudadanos, lo cierto es que los aludidos en ningún momento lo reconocieron o lo desmintieron de forma directa. Y al final todo se quedó en muchas preguntas por parte de PP y Podemos. Lo intentaron y mucho, pero al final todas esas preguntas se quedaron sin la respuesta que buscaban. La pregunta se repetía varias veces. ¿Usted va a pactar con Ciudadanos? ¿Pactaría el Partido Socialista en Castilla y León con Ciudadanos? Porque en el debate prácticamente no se hablaba de ningún otro pacto posible. Eso sí, los aludidos no respondían directamente. Lo primero es el voto y luego la obligación de dialogar de todos los partidos políticos. Ese es el orden y no al revés. Nuestro pacto no será con el señor Mañueco. Nuestro pacto no será con el señor Tudanca. Nuestro pacto será con ustedes. Pero tanto PP como Podemos daban casi por hecho esa alianza. Ciudadanos, si puede, va a dar sus votos para que haya un gobierno socialista. Porque el problema que tiene esta comunidad autónoma, el drama... A mí me gustaría que usted y su partido, Podemos, no cometa otra vez el pecado original impidiendo un gobierno socialista. Es que al señor Tudanca le ha traicionado el subconsciente y ya ha hablado del pacto de Ciudadanos y de Sánchez. La esperada respuesta seguía sin llegar. ¿Me va a responder a la pregunta? Dígalo claro, señor Tudanca. Yo soy la novia, ¿verdad? En este asunto puedo decir algo. Yo no sé quién es la novia, pero lo que sí parece claro es quién va a presidir esta comunidad autónoma, el Partido Socialista. Diga, no voy a pactar con el Partido Socialista. Todos nos quieren, ustedes también. Por eso vamos a ganar. Señor Igea, usted sabe que no va a ser presidente. Esa es la realidad. El Partido Popular aspira a ganar. Ya me dijeron una vez que no iba a ser candidato. Y así, casi como al principio, terminaba todo con el enigma de los pactos sin resolver. A parte de los pactos, casi la mitad del debate se dedicó a hablar de servicios esenciales. Los cuatro candidatos explicaron sus propuestas para mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Plantearon desde la mejora de las condiciones laborales de los sanitarios a la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. Sanidad pública y de calidad es lo que defienden los cuatro candidatos, aunque con matices. Los populares apuestan por continuar mejorando la equipación y las condiciones laborales de los sanitarios. El PSOE por revertir recortes y recuperar la gestión pública del Hospital de Burgos. Podemos por una sanidad 100% pública y Ciudadanos por un cambio en el modelo de gestión. Lo que dice la Federación de Plataformas que convocan las manifestaciones. Castilla y León somos los terceros. Las comunidades socialistas están en los últimos puestos. Nosotros vamos a proteger lo que es de todas y de todos, la sanidad pública, garantizando especialistas en todas las comarcas de Castilla y León. Vamos a aprobar una ley que establezca plazos máximos para ser atendidos y con eso reducir las listas de espera. ¿Cómo vamos a acabar con las listas de espera? Prohibiéndolas. ¿Cómo no se nos había ocurrido? Si es tan fácil como prohibirlas por ley. En materia educativa, la gratuidad de 0 a 3 años, la EVA única o las tasas universitarias servían como motivo de enfrentamiento. Apuesto por la implantación de la educación gratuita de 0 a 3 años, por la EVA única, defendiendo la igualdad de nuestros estudiantes. Hoy hay mil profesores y maestros menos en la educación pública que en el año 2011. Y seguimos teniendo las terceras tasas universitarias más altas. Señor Dudanca, para garantizar la igualdad de oportunidades, que usted dice muy bien, lo primero que tenemos que tener es una EVA única. Y ustedes han votado sistemáticamente en contra de eso. El Partido Popular nunca ha hecho algo que Podemos quiera hacer. Considerar la investigación como un auténtico elemento de desarrollo y de progreso. En cuanto a los servicios sociales y la dependencia, se ponían sobre la mesa diferentes modelos. Vamos a prohibir por ley las sujeciones en nuestra residencia. Apostamos por una sociedad de los cuidados. Vamos a ampliar las coberturas de la renta garantizada de ciudadanía. Vamos a ampliar las prestaciones de teleasistencia. Un plan de mayores para combatir la soledad, para evitar los malos tratos en el hogar. Además, el candidato popular y el socialista se acusaban mutuamente de recortes en el modelo de dependencia. También se habló de infraestructuras y en ese asunto los cuatro candidatos coincidieron en que Castilla y León necesita implantar lavanda en sus pueblos, mejorar sus carreteras y construir otras nuevas. En lo que no hubo consenso es en el por qué no se ha hecho hasta ahora. Se echen las culpas unos a otros de que no esté acabada la autovía del Duero o la autovía de León Valladolid. Es de traca. Es que llevan ustedes gobernando 30 años entre unos y otros. Y ahí sigue la autovía del Duero. La autovía del Duero que se empezó en el cerco de Numancia y ustedes están diciendo que la culpa es del cha-cha-cha. 8.000 millones de euros de inversión para Castilla y León en 15 años de gobiernos del Partido Popular en España frente a 12.000 solo en 7 años. Tenemos que garantizar que se pueda acceder a los servicios. Es que esta es una tierra muy grande donde hay muchos pueblos, muchísimos vecinos que tienen que tener un buen transporte para ir a la compra, para ir al médico. Yo nunca votaré en el Congreso de los Diputados como hizo usted en el año 2010 los recortes del señor Zapatero que recortaron 6.000 millones de infraestructuras en Castilla y León y en toda España. Señor Mañueco, no puede ser que en el pleno siglo XXI le costase menos a Ulises arribar a Ítaca que a mucha gente llegar a localidades como Soria que son capitales de provincia. Desde luego tenemos que hacer un plan estratégico de adecuación de carreteras. Fue un debate intenso cargado de propuestas y también de frases. Las hemos resumido, algunas de ellas, en menos de 50 segundos. Cuando el Partido Socialista entra por la puerta Señor Mañueco, a buenas horas mangas verdes La calidad de los servicios públicos salta por la ventana En la única cuestión en la que coincido con el señor Mañueco Que no se equivoque de enemigo, a mí me gustaría que no se ponga nervioso Bueno, ya lo han escuchado. Hay quien sigue anclado en el pasado Usted que lo sabe todo, señor Igea Saca los datos de la chistera, usted hace magia Entiendo que usted tiene que hacer hoy el ejercicio de pimpinela No le hemos dicho, pega la vuelta Pongan en marcha el detector de mentiras Vivan donde vivan Porque esta noche nos vamos a divertir La verdad es que es de una simplicidad que es mágica Y lo que quiero para mis hijas Lo quiero para las hijas y los hijos de todos ustedes Usted es menos creíble Que la sonrisa del señor Tudanca otro día en el Minuto de Oro No tengo nada más que decir Estoy, he pasado, sorprendido Ya han visto que este segundo debate dio mucho de sí Pero aún hay más Porque como siempre ocurren estas citas Se produjeron también situaciones curiosas Antes, durante y después del debate Rubén Hernández, cuéntanos Momentos curiosos y muchas sensaciones Las que pudimos percibir anoche en este auditorio Desde los nervios de los candidatos y sus equipos Antes de empezar Hasta la máxima concentración Con la que los medios de comunicación Seguían al detalle Todo lo que ocurría en este debate Un cara a cara A cuatro, eso sí Que nos deja también una imagen llamativa O mejor dicho Un sonido El de los aplausos Con los que los equipos de cada partido Jaleaban las intervenciones de sus candidatos Espero que sea un pelín más entretenido que otro día Los deseos de Pablo Fernández se han cumplido Aunque todo ha comenzado igual que hace una semana Con la foto de rigor con los periodistas Y el resto de prolegómenos Mismas sonrisas, mismos saludos Y... mismos atriles No, eran diferentes Francisco Igea se ha dado cuenta Luis Dudanca saludaba efusivamente a la prensa Alfonso Fernández Mañueco no se quedaba atrás Y además bromeaba con los cronometradores Eso también lo computáis Son las típicas bromas para disimular los nervios Que los hay Aunque no tanto como para tirar de psicofármacos El comité de sabios de nuestros medios Ha vuelto a prestar al debate toda la atención que se merecía Tomando nota de todo Porque los directores de los medios Tienen que dar ejemplo a los redactores Que estaban ahí al lado, dando fe de todo Si los portátiles echaban humo Imagínense los bolígrafos Otro humo, el del tabaco Se deja para los descansos Que es cuando el pequeño ejército de asesores y productores Se encaminan al plató a dar consejos Es el único momento de relajación en la zona técnica A la unidad móvil durante el debate Mejor ni acercarse Peligro, alta tensión Y tensión ha habido durante el debate desde luego Más que hace una semana Quizá por eso En las cabinas de los equipos Se jaleaban algunas intervenciones Pero terminada la contienda Vuelta la cordialidad Al menos de cara a la galería Felicitaciones y efusividad máxima Por parte de algunos Y a comentar la jugada Aunque esta vez No será el VAR quien decida Sino las elecciones del domingo El candidato del PP está a estas horas en Tamames Escuchando las necesidades de los ganaderos Leticia Sánchez Y está siendo uno de los actos más intensos de toda la campaña Sí, Alfonso Fernández Mañueco ha presentado a los ganaderos Sus propuestas para garantizar la sanidad animal Pero también la rentabilidad de las explotaciones Y después ha ido escuchando a todos los que han querido intervenir Uno a uno Los problemas a los que se enfrentan Por el exceso de burocracia Por la falta de contraanálisis Cuando un animal da positivo por alguna enfermedad Dicen que la tuberculosis es imposible de erradicar Mañueco se ha comprometido a asumir el problema en primera persona Y hacer autocrítica de lo que la Junta no esté haciendo bien A la provincia de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Tamames Y Peñaranda de Bracamonte Lleva hoy el candidato popular su mensaje Para pisar de nuevo medio rural En Tamames se ha reunido con ganaderos Y ha apostado por la flexibilidad de las normas Comprometiendo soluciones en los tres primeros meses de gobierno La creación de un grupo de trabajo Que en 90 días, una vez que sea presidente de la Junta de Castilla y León Constituyamos ese grupo de trabajo Y en 90 días resolvamos la aplicación de la flexibilidad de las normas Propuesta de partida, aunque Mañueco les ha dicho que está dispuesto a valorar otras Si traer a Castilla y León lo que se hace bien en otras comunidades autónomas Podemos hablar de la concentración de los pastos comunales Podemos hablar también de cuando dan un positivo La posibilidad de hacer cebaderos en sucio En fin, hay otras muchas posibilidades Junto a las propuestas, la advertencia Mañueco habla del necesario voto eficaz Después de que IGEA no desvelase ayer con quien pactará Llevan una semana diciendo, vamos a desvelar con quien vamos a pactar ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre algo muy claro Que no lo desveló Es el silencio que el que calla otorga, el silencio cómplice Porque se lo pregunté a Ciudadanos y al Partido Socialista Y dice que el ejemplo es Ciudad Rodrigo Donde ha visitado un mercado Y donde ha dicho gobierno un tripartito entre el PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida Luis Tudanca está hoy en León Donde se ha reunido con representantes del sector tecnológico Con ellos ha analizado sus propuestas en la materia Carmen Ibáñez, ¿cuáles son los objetivos principales? En el sector tecnológico, buenas tardes Nati La prioridad es la cobertura Y Luis Tudanca quiere que lo prioritario sea que la banda ancha llegue a todo el territorio No solo para poder emprender desde cualquier rincón de Castilla y León También para facilitar la labor, por ejemplo, a los consultorios locales Y todo esto, dice el candidato socialista, tiene que ir de la mano de un cambio en la FP Una FP más pensada para los trabajos del futuro que del pasado Sonriente tras el debate, el equipo de Luis Tudanca se pone en marcha rumbo a León Allí le esperan los representantes del sector tecnológico El candidato les avanza su prioridad Que en cualquier parte de Castilla y León se puedan desarrollar nuevos negocios Y arremete contra el Partido Popular Después de nada más y nada menos de 32 años de gobiernos del Partido Popular La gran promesa en este sentido vuelve a ser Y llegará a la banda ancha a todos los rincones Y hasta ahora, ¿qué han hecho ustedes? ¿A qué han esperado? El secretario de Estado de Avanza Digital defiende que la cobertura se está ampliando ahora Porque el gobierno de Sánchez obligó en octubre a los operadores Si la cobertura en Castilla y León era del 71% en junio del año pasado A final de este mismo año, repito, a final de este mismo año será del 98% Y Tudanca añade que todo esto tiene que venir acompañado de un cambio en la formación profesional Empezar a formar para los empleos de hoy y de dentro de 10 años Porque hoy lo que hace el Partido Popular es tener una formación profesional Para los empleos que ya no necesitamos, para los que están desapareciendo Y enfocarla hacia nuevos sectores como la cultura o las renovables Que permitan también fijar población en el medio rural Podemos Eco ha celebrado hoy un acto en el Alfo de Valladolid, en Laguna de Duero Allí hemos visto a su candidato, a Pablo Fernández Acompañado por Juan Carlos Monedero Nacho Vicente El que fuera uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero Ha sido el protagonista invitado al acto que su partido ha celebrado hoy Aquí en el Ayuntamiento de Laguna de Duero En él, el candidato de Podemos Eco a la Junta, Pablo Fernández Ha insistido una vez más en que la única garantía de cambio la representa su partido Lo ha hecho además refiriéndose al debate de ayer Y a la falta de concreción de Luis Tudanca a la hora de explicar con quién está dispuesto a pactar Advierte Fernández de que Ciudadanos es un partido situado cada vez más a la derecha A mí realmente me sorprende y me preocupa que el Partido Socialista en Castilla y León No descarte que va a pactar con Ciudadanos Es más, cada día que pasa se incrementa esa posible certidumbre de que el PSOE tiene un pacto con Ciudadanos ¿Eso sería un cambio para Castilla y León? Yo creo que no, eso sería un mero recambio El candidato a la Junta de Castilla y León por Ciudadanos ha estado en Ávila Para conocer el trabajo de la empresa Onyx Solar Roberto Ponce Francisco Igea ha visitado una de las empresas punteras en Ávila Que además es referente en todo el mundo por su vidrio fotovoltaico El candidato a la Junta de Ciudadanos le ha puesto como ejemplo De lo que se puede llegar a conseguir si se respalda la I más D más I Lo único que necesitamos es dejar que estos emprendedores, que esta gente crezca No ponerle trabas y facilitarle un poco el entorno Antes, a las 7 de la mañana, Francisco Igea ha sobrevolado en globo con su equipo La ciudad de Ávila Castilla y León en marcha propone un plan a medio y largo plazo Para recuperar el empleo en el mundo rural Para lo que defiende, recuperar los fondos del rescate bancario Hace 7 años, el Estado español con dinero de la ciudadanía Le entregó 62.000 millones de euros a la banca privada para salvarla de la crisis Nosotros lo que defendemos es que ese dinero se devuelva Y con ese dinero queremos crear empleo en todas las comarcas de Castilla y León Especialmente las más despobladas Yo quisiera saber cuánto nos cuesta a cada ciudadano las elecciones El coste presupuestado en los presupuestos generales del Estado para 2019 de las elecciones Es de en torno a 360 millones de euros Que van destinados a todas las elecciones que tenemos este año Tanto las generales como las locales autonómicas y europeas Pero hay que tener en cuenta que no cuesta lo mismo tener abierto un colegio electoral en la provincia de Burgos Que un colegio electoral en la provincia de Valencia por tamaño, por luz y por personal que tiene que estar activado durante esas elecciones Y el sindicato mayoritario en educación, es decir, ha pedido a quienes formen el nuevo gobierno de la Junta La aplicación real de las 35 horas con una reducción de las horas lectivas y la defensa de los centros públicos Seguimos siendo de los docentes peor pagados Seguimos teniendo una jornada laboral completa, con jornadas laborales extensas Las ratios se siguen manteniendo en aquellos lugares, en las ciudades, a ratios máximas La Fiscalía ha pedido al Supremo que suspenda de forma inmediata a los cuatro diputados en prisión preventiva por el proceso Sin embargo, el juez Marchena ha dejado la decisión en manos del Congreso Esta mañana su presidenta Meritxell Batet se ha reunido con el rey En Zarzuela está Sara Ayuso Sara, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hoy los presidentes del Congreso y el Senado han comunicado al rey de forma oficial la constitución de las cámaras En la reunión que activa el mecanismo para la elección del presidente del gobierno Pero en la que Batet no ha entregado la habitual lista de partidos para la ronda de consultas Eso será la próxima semana en una nueva cita después de que mañana se reúna la mesa del Congreso Que deberá analizar la situación de los cuatro diputados en prisión preventiva por el proceso Hoy la presidenta del Congreso ha remitido al Supremo una consulta sobre cómo debe actuar, cómo se debe aplicar la ley Porque según su criterio debe ser el Poder Judicial quien se pronuncie sobre las conductas de estos parlamentarios También el presidente del Senado esperará en este caso al informe de los letrados para pronunciarse sobre la situación de Romeva Pero ambos coinciden en que la suspensión es la conclusión más probable El rey ha recibido en Zarzuela a los nuevos presidentes del Senado y del Congreso para formalizar la constitución de las Cortes Generales Es un trámite más de una legislatura que arranca con polémica en la Cámara Baja Que tiene que decidir si suspende a los cuatro diputados catalanes en prisión preventiva La Fiscalía ha pedido al Supremo que lo haga de forma inmediata Pero el alto tribunal lo ha dejado en manos de la mesa del Congreso Que se reunirá por primera vez mañana a las 12 y media Batet ha pedido aclaraciones al Supremo El Tribunal Supremo se refería a la sesión constitutiva Y parece adecuado conocer la situación para toda la legislatura Unidas Podemos se plantea votar en contra de la suspensión Aunque matiza También hay que dejar que la mesa delibere También hay que dejar que podamos estudiar ese informe de los letrados PP y Ciudadanos cargan contra Batet por permitir las fórmulas de acatamiento de los diputados en prisión preventiva Lo que no era de esperar era la condescendencia de la presidencia del Congreso de la señora Batet Que en ningún momento puso remedio a esa denigración de las instituciones de todos Cabreados con una presidenta que está al servicio La pista de aterrizaje Es la pista de aterrizaje del pacto con los separatistas Meritxell Batet ha anunciado que la semana que viene volverá a ver al Rey Para iniciar la ronda de contactos con los partidos Previa a la sesión de investidura a la presidencia del Gobierno Un joven de 24 años ha fallecido esta mañana tras quedar atrapado en una máquina El accidente ha ocurrido en la compañía STAC Dedicada a la transformación del aluminio Que está ubicada en la localidad berciana de Toral de los Vados Los servicios legales procedieron a las 11 y 20 de la mañana al levantamiento del cadáver Del joven fallecido en accidente laboral en la fábrica STAC En el polícono de la rozada en la comarca del Bierzo Factoría dedicada a la transformación del aluminio El siniestro tuvo lugar a las 9 menos 10 de la mañana Y movilizó a los servicios sanitarios del 112 Incluido un helicóptero medicalizado a las fuerzas del orden Y a los bomberos de Ponferrada Si bien estos últimos no tuvieron que intervenir El trabajador habría fallecido presuntamente como consecuencia de las heridas sufridas Al ser atrapado por la maquinaria de la cadena de producción Debido a la gravedad de las heridas Y a pesar de los intentos de reanimación Los servicios sanitarios no pudieron evitar la muerte del operario natural De la localidad berciana de Corullón Y nos vamos ahora hasta Burgos La provincia de donde era natural la misionera asesinada En una aldea de República Centroafricana Inés Nieves Sancho tenía 77 años Y era la única occidental que vivía en esa zona Verónica González, Burgos, buenas tardes Buenas tardes, la misionera era natural de Burgos Pertenecía a la congregación de las hijas de Jesús Y se ordenó en Francia Llevaba 23 años de apoyo humanitario en el país africano Ahora la religiosa estaba en la aldea de Nola Vivía sola y enseñaba costura a un grupo de niñas Fue en este pueblo donde la asesinaron en la madrugada del domingo a lunes Las razones del ataque todavía se desconocen Aunque se sabe que fue decapitada en una de las aulas donde ella enseñaba Ayer fue enterrada en esa misma aldea por deseo expreso de sus familiares Y esta mañana en la Audiencia General en el Vaticano El Papa Francisco ha recordado con unas emotivas palabras La figura de esta religiosa burgalesa Una dona limpio Que da la vida para Jesús En el servicio de los jóvenes El jurado popular del caso de la niña Sara Se enfrenta ya a la fase de deliberación Esta mañana el presidente del tribunal Les ha entregado el objeto del veredicto Ruth García ¿Cómo es el cuestionario al que va a tener que responder este jurado? Buenas tardes Nati Pues los cinco hombres y las cuatro mujeres que conforman el jurado Tendrán que responder a 138 preguntas 125 han sido formuladas por el presidente del tribunal Las partes han añadido 13 más En esas preguntas tendrán que votar si los acusados son culpables o inocentes De los hechos que constituyen delito Es decir, para los llamados hechos desfavorables para los acusados Tendrán que reunir un mínimo de siete votos a favor Para los hechos favorables un mínimo de cinco Recordar que los acusados se enfrentan a una pena de prisión permanente revisable Por seis delitos de malos tratos Un delito de maltrato habitual Por violación, por asesinato y por abandono de familia A partir de ahora el jurado ya se ha retirado A deliberar van a estar completamente incomunicados Y protegidos por la Policía Nacional Se espera que sea el viernes Cuando ya tengan listo ese objeto del veredicto Será entonces cuando el presidente del tribunal Tipifique los hechos y fije condena Yo no les puedo negar que se encuentran ante un objeto de veredicto complicado Este ha sido un juicio feo Para todos nosotros hubiese sido deseable que estos hechos no se hubiesen producido Y tenemos que darle contestación a esos hechos Y esa contestación a los hechos es lo que ustedes me van a realizar a mí Esta semana ha finalizado la adjudicación de plazas MIR de 2019 A partir de ahora los jóvenes residentes van a tener un doble papel de asistencia sanitaria y de formación Y eso da lugar a situaciones que pueden ser conflictivas Un libro recoge la normativa y la jurisprudencia para conocer a fondo La responsabilidad del MIR y de su tutor Extralimitarse en sus funciones y actuar sin supervisión Es uno de los conflictos más frecuentes a los que se enfrenta un médico residente Y si se produce daño o lesión incurre en responsabilidad El residente tiene que estar supervisado Porque la consecuencia que puede derivar de esto es una responsabilidad penal La falta de supervisión es considerada como una infracción de la administración sanitaria Pero aunque hay normas y jurisprudencia Es complejo determinar cuándo un MIR puede realizar un acto médico de forma autónoma El deber general de supervisión es responsabilidad de todos los profesionales Con independencia de que sean o no tutores Este libro quiere ser una guía para los jóvenes MIR Y dedica una parte a los médicos tutores Falta reconocimiento, falta tiempo, demasiada burocracia No hay una evaluación objetiva y el médico tutor no está perfectamente formado El principal consejo de los expertos para los médicos residentes Es que no realicen ningún acto médico para el que no se sientan preparados Aunque legalmente puedan y que consulten ante la más mínima duda El IOBA ha lanzado una terapia celular inomadora Que permite a pacientes con enfermedades oculares recuperar la visión Lo hacen gracias a la utilización de células madre procedentes de la médula ósea Lo que vemos reflejado en estas fotos es una realidad para 70 pacientes con ceguera corneal de todo el país Han recuperado la visión gracias a un ensayo clínico del IOBA y el IBGM Disponemos ya de hecho de un trasplante de células madre más eficiente y con menores costes Para que nuestros pacientes puedan beneficiarse de él Hasta ahora el tratamiento se hacía con células madre de un ojo sano Generalmente de un donante Para ganar tiempo se fijaron en otras células procedentes de la médula ósea Estas células tienen unas muy buenas propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras Sabemos, y esto quizás es lo más importante, que son aceptadas por un paciente o que procedan de otro Los pacientes que la han recibido han mejorado mucho Duele, los ojos están dolorosos, hay una enorme sensibilidad a la luz Los pacientes tienen que estar muchas veces con los ojos medio cerrados El alivio de esos síntomas es casi inmediato Ahora esperan la autorización de la Agencia Española del Medicamento Para que la terapia se incluya en la cartera de servicios Porque ese cambio cualitativo de la medicina de precisión De la terapia celular, de la terapia génica Se va a ir incorporando progresivamente a otro tipo de patologías Cada año se producen 500 nuevos casos de esta enfermedad ocular La causan las quemaduras químicas, infecciones graves o trasplantes fracasados Eduard Ponset, el gran divulgador científico, ha muerto a los 82 años Fue político, de CIU y del CDS, después profesor, pero se hizo definitivamente popular Transmitiendo a la gente normal su pasión por la ciencia Entró en nuestras casas a través de la televisión Nos hablaba de Darwin, del cosmos, de las células De la profundidad y complejidad de la naturaleza y el ser humano Su familia ha querido recordarle con estas imágenes de sus compañeros del programa Redes La sociedad Acuaes y la comunidad de regantes de Payuelos en León Han acordado la firma urgente del convenio para permitir el riego inmediato La fecha límite de la firma es el próximo 7 de junio Sin embargo, como prueba de la buena voluntad Ya el agua baja ya por el canal bajo desde ayer Para que los agricultores puedan salvar la campaña El sector agroalimentario es el que está tirando del carro de la economía en nuestra comunidad Y todo gracias a las exportaciones Los datos son positivos, pero aún nos falta ser más competitivos Contar con empresas más grandes y promocionar mejor nuestros productos En 2018 Castilla y León exportó alimentos por un valor de 2.000 millones de euros Las ventas al exterior de lo que produce el sector agroalimentario Aumentaron más de un 7% con respecto al año anterior El sector agroalimentario está manteniendo las exportaciones castellano-leoneses Es clave dentro del sistema económico castellano-leones En el sector, sin embargo, falta profesionalización Y una promoción de los productos de los que apenas vendemos su calidad En este sentido, las cooperativas juegan un papel fundamental El problema de las cooperativas es que tienen que transformar y terminar el producto final Hacer el producto final Hacer, hacer industria Tienen que coger, no solamente producir y vender Transforma y crea producto final Portugal, Francia e Italia se llevan el 50% de lo que exportamos El resto va destinado a Asia y América Los economistas aconsejan aprovecharse de la guerra entre Estados Unidos y China Hay una serie de productos que ya no van a poder ser comprados por parte de China en Estados Unidos Y viceversa Y que nosotros los tenemos Y que podemos venderles Productos como el cerdo o el pollo Para el ecoval agroalimentación puede ser el eje que evite la despoblación No falla, Mari Carmen y Antonio siguen siendo los nombres más comunes de España Esta mañana el INE ha publicado la lista de los nombres más frecuentes En los años 30 eran dos clásicos María y José En los 60 llegó la moda de los compuestos como Mari Carmen y Juan Carlos Y en los 90 volvió María y David Zodaniel para los chicos A día de hoy los más frecuentes son Lucía y Lucas Pero en los pueblos de Castilla y León todavía hay nombres que cuesta pronunciar Hasta a Miguel de Libes le sorprendió su nombre, Benefrido Me crucificaron de pequeño Fue el primero que encontró su padre en el Santoral el 3 de noviembre No se lo quiso poner el sacerdote Pero se adelantó y se fue al ayuntamiento y me puso allí Y en la misma casa vivieron Agabio, Sotera, Leóncia y Orocia Con esa familia Luis Miguel decidió recuperar nombres en desuso De repente estás hablando con alguien y dices Ah, pues en mi pueblo hay un señor que se llama Estélito o Agujérico Y entonces lo apuntas Otros los ha rescatado de Esquelas como Tiburcio y Obimar Yo creo que es la abreviatura de Obispo y Mártir Van al calendario, ven Obimar, pues a Obimar y ponen al muchacho Obimar En la lista tiene a Donaciano Yo tengo un chico que también lo presumimos Donaciano Porque quiso la mujer, que yo no quería, no me gustaba el nombre mío A su vecino privado A donde voy, pues es el apellido Dijo que no, que es el nombre Y a Clamades, que se lo puso su padrino para evitar motes Muy raro, sí, pero muy raro Empiezan con Geray y con este No, esos nombres a mí no me gustan ninguno Son los abuelos de Lucas, Lucía, Martín o Carla Señas de identidad de unos pueblos que como sus nombres tienden a desaparecer Hoy se ha fallado el premio Princesa de Asturias de las Letras Ha sido para una autora estadounidense Sri Husbeck, de 64 años El jurado considera que su obra es una de las más ambiciosas del panorama actual de las letras En sus libros plantea cuestiones fundamentales de la ética contemporánea La premiada aseguraba en una entrevista reciente que a su edad mantiene una curiosidad insaciable Hoy nos vamos a ir con Luz Cuenta atrás para la celebración en Salamanca de la cuarta edición del Festival Luz y Vanguardias Del 13 al 16 de junio brindará la posibilidad de contemplar las obras vanguardistas De creadores de 14 países distintos Sus obras van a ser proyectadas en distintos espacios de la ciudad Nos vamos, adiós El patrimonio salmantino vuelve a convertirse en lienzo para el arte más vanguardista La Plaza Mayor, la de Anaya y este año además el patio de escuelas, la catedral y el río Tormes Se convierten en espacios para disfrutar del trabajo de jóvenes artistas y creadores de renombre En esta edición visitan el festival José Manuel Ballester Que ofrecerá una propuesta que juega con la corriente del río Y Javier Riera, que transformará el exterior de la catedral nueva Esta es una edición renovada Tal y como representa la incorporación del río Tormes como lienzo para proyecciones El festival cuenta además con una programación paralela, más luz Que contará con la participación de varios espacios culturales Donde se celebrarán talleres y exposiciones Integrar a toda la ciudad, que sea integral el festival Que sea participativo, puesto que vamos a tener a los estudiantes participando A los participantes en el concurso, al público Que este año, como los anteriores, va a poder votar 27 obras competirán este año en el concurso internacional de videomapping Vanguardia y arte unidos en una cita que tendrá lugar Del 13 al 16 de junio en Salamanca